¡Avance, avance! ¡Avance! 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 Parque Central, la entrada triunfal. ¡El peligro! ¡Avance! ¡Gracias! 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 ¡Avance, avance! ¡Gracias! ¡Qué gruesa! ¡Colada en primera fila las autoridades! ¡La alcaldesa! ¡La cúpula! ¡La Majo Coronel! ¡El Ingeniero! ¡Ellos la van a cargar, segunda! ¡La pobrecito es pesadísima! ¡Peligro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mi trabajo, el esperto! ¡Gracias! 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 Estoy metido, en veo del vallado. La reina Santísima del Cisne, que viva la reina del Cisne, una vez más fuertemente a todo pulmón, que viva la reina coronada del Cisne, las tres bandas que se han unido en esta noche, las bandas musicales de la policía, el ejército y el municipio entonando estas canciones, en honor a nuestra reina coronada del Cisne, vamos a gritar una vez más, que viva la reina coronada del Cisne, La tenemos ya, está a poquísimos instantes ya de pasar frente a la Santa Iglesia, en este altar que se ha decorado con flores exquisitas que ustedes, benigreses, hicieron su entrega, te aclamamos, oh señora, te aclamamos abogada, te aclamamos princesa, te aclamamos reina de todo lo creado, y aquí estamos, tus hijos. Bienvenido una vez más, nuestra reina Santísima del Cisne, que viva la reina coronada del Cisne, la tenemos a esta portentosa imagen, a la bella reina coronada del Cisne, gracias a los obispos que nos han acompañado, y que nos siguen acompañando, la presencia del privado del Ecuador, Monseñor Alfredo Espinosa, Obispo de Zamora, Monseñor Jaime Castillo, Obispo de Cuenca, Monseñor Marco Pérez, Obispo de Bénito de Galápagos, Monseñor Manuel Valareso, y Monseñor Walter Eras, Obispo de las Dioses, es que loca, y a las tres bandas que se han volvido en esta noche, la banda de la policía, la banda municipal, para poder ir entonando estas canciones, mientras nuestra imagen hace su paso por la tribuna, bienvenida la reina coronada del Cisne, que viva la reina del Cisne, una vez más vamos a gritar, que viva la reina coronada del Cisne, momentos de mucha bendición, momentos que nos embarca, momentos que nos alegran el alma, para poder recibir a nuestra reina santísima del Cisne, que grande es Dios, que nos ha permitido, una vez más peregrinidad, que grande es Dios, que nos ha permitido, una vez más, acompañar a la reina coronada del Cisne, escoltada por estos amigos, con estos hermanos, que vienen tributando, que vienen acompañando a la reina coronada del Cisne, que saludo para el privado del ecuador, Monseñor Álvarez Pizotra, la precioso, el mismo de Zamora, Monseñor Jaime Castillo, la precioso, el mismo de Cuenca, Monseñor Marcos Pérez, o un donito de la Lama, Monseñor Marcos Pérez, y Monseñor Juan Pizotra, el mismo de la diosa Cisne de Boca, que tiene que venimos de cerca a nosotros, que venga, que hermosa la reina santísima del Cisne, su vestido de color blanco, con su chal, de color dorado, que hermosa, definitivamente, como la han adornado en sus andas, y vienen justamente las autoridades de la ciudad de Loja, vienen acompañándole, vienen cargando a nuestra reina coronada del Cisne. ¡Que viva la reina coronada del Cisne! ¡Todos estamos alborosados! ¡Un aplauso para ella! ¡Que viva la madre! ¡Para recibirla! ¡Bienvenida, madre nuestra! ¡Tus hijos de Lojanos, que recibimos el corazón lleno de alegría! ¡Gracias a las autoridades! ¡Que han venido cargando a nuestra reina coronada del Cisne! ¡Gracias a este pueblo católico de Loja, que está con nosotros, recibiéndola en este 20 de agosto! ¡Gracias a este pueblo! ¡Que viva la reina coronada del Cisne! ¡Que viva! En ese momento, vamos a escuchar el parte policial de culminación del operativo de seguridad y custodia de la Virgen del Cisne. De Ligrito, ¿qué tal la aventura? En nombre de la Policía Nacional del Ecuador y de nuestro alto mano institucional las damas y caballeros de la paz pletóricos de emoción entregamos a usted Monseñor Walter Eras Segarra Obispo de las Dióceses de Loja la custodia formal de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne patrona institucional que bajo su amparo y bendición hemos realizado esta legendaria romaría Mariana desde la parroquia del Cisne hasta la ciudad de Loja tenga la plena certeza que los servidores policiales como garantes de la seguridad ciudadana y el orden público hemos custodiado con el profesionalismo que nos caracteriza a la Santa Madre de Dios y brindamos la seguridad respectiva a todos los devotos que peregrinaron durante los tres días haciendo de este marco evento una verdadera manifestación de esperanza y de fe es lindo ¡No! ¡No! ¡Viva la Virgen del Cisne! ¡Viva la Virgen del Cisne! Señor Coronel Homero Navas, gracias por custodiar la imagen de Nuestra Señora, la Santísima Virgen del Cisne. Gracias por traerla hasta esta Iglesia Catedral. Gracias porque he visto en el recorrido de estos días todo el cariño y el amor con el que la Policía Nacional le custodiaba. Gracias no solamente por custodiarla, sino también por amarla. Gracias a todos ustedes y que la Santísima Virgen proteja siempre a la institución policial. Muchas gracias y bienvenida, Madre Santísima del Cisne. ¡Que viva Nuestra Reina Santísima del Cisne! ¡Sos aplausos a ella, esta bella mujer que la tenemos acá! ¡Que nos va a dar también su bendición en la Santa Eucaristía! ¡Esa mirada de fe, esa mirada de amor que nos tributa en esta noche! ¡Una vez más le decimos que viva la Reina Santísima del Cisne! ¡Que se escuchen esos aplausos! Nuestra Señora María Santísima ahora mismo será trasladada a los interiores de la Iglesia de la Catedral para luego poder ya ser ubicada en el lugar destinado para ella y obviamente todos nosotros poder participar de la Sagrada Eucaristía. Una Eucaristía que será presidida por el asobispo primado de Ecuador, Mons. Alfredo Espinosa, también el obispo de Zamora, Mons. Jaime Castillo, obispo de Cuenca, Mons. Marcos Pérez, obispo emérito de Galapagos, Mons. Manuel Palarezo, y por supuesto la presencia de Mons. Walter Heras, obispo de las Dioses de Loja, también con celebrada por algunos sacerdotes que colaboran en las Dioses de Loja. ¡Peligrito! ¡Peligro! 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 ¡Peligro por estar aquí presente! ¡A todos quienes han venido de otros lugares y que también le están dando esta vida a Nuestra Señora Coronada del Cisne! ¡Gracias por venir a nuestra ciudad! ¡Gracias por permitirnos hermanarnos!